Creed en sus profetas. Domingo, 26 de septiembre, 2021. Segunda a Corintios 2. Así que decidí en mí mismo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo causé tristeza? Y a pesar de que estoy confiado en todos ustedes, de que mi gozo es el mismo de todos ustedes, les escribo esto mismo, para que cuando llegue no tenga tristeza por causa de aquellos por quienes me debería gozar. Porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Pablo perdona al ofensor. Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta medida, para no exagerar, a todos ustedes. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Así que, más bien, deberían perdonarla y animarla, para que no sea consumida por demasiada tristeza. Por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella. Porque también les escribí con este motivo, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Al que ustedes habían perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por causa de ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Triunfantes en Cristo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo, y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos, traficantes de la palabra de Dios. Más bien, con sinceridad y como de parte de Dios hablamos, delante de Dios en Cristo. La oración. Capítulo 26. Oraciones falsas. No podemos acercarnos a Dios en oración livianamente. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, podemos acercarnos a Él con confianza. Pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de Aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Oraciones hipócritas. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias cuando en realidad no nos sentimos desgraciados. Son oraciones hipócritas. Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57 15. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza al deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios.